¿Qué pasa sinvergüenza? Pues sí, hoy vamos a ver una moto muy 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 especial de nuestro colega Dimas. ¡Vais a flipar! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Habéis flipado? ¿Vais a flipar más ahora? Jajaja. Bueno. Pues esta es la moto de... ¿Qué pasa? ¿De Dimas? ¿Qué pasa? ¿Vais a flipar? ¿Vais a flipar un montón? Porque eso se parece solo... a mi primera moto que fue una... bueno ahora lo cuenta es mejor se parece no es el mismo modelo pero pero ya está pero ya está y tiene un nombre muy especial que es la bicha pues es a la bicha para que flipéis un ratito ahí estamos casi nada casi nada bueno dime tío vente para que hay cuenta no sabéis el tema pues nada aquí tenéis la base de esto que es una yamaha especial 250 sr tiene todas las piezas de la yamaha pero puestas en otro un poco moto zombi el manillar el guardabarros es el original cortado y levantado si es el que era cromado que yo tenía claro para que lleva abajo el manillar que lleva un semi cuelgamonos ahora uno de motocross con la barra que lleva el motocross se la cambio por una cadena que le ha dado el tratamiento ahora que nos contará un poquito el asiento ahí manufacturado total venía con un asiento muy anchote y el suyo original y le puse esto borrado como debe de ser las maletas las maletas que están de explosivos no y de explosivos y en otro lado de balas no hemos dicho si yo estamos todo cuando lo ha visto en marcha es flipado porque sale como un demonio que las he hecho al motor que las cambiado algo lo has hecho algo si hemos modificado un poquito el carburador dentro de aire y sobre todo piñón de ataque y corona para que tenga para que tenga más salida y ha perdido un poquito de velocidad punta pero sí que es verdad que llega llega de yo cuando cuando la vi que metías primero salía salía como un como un demonio una una pasada tío y el tema de la máscara cuéntanos la máscara a ver la máscara es original de la segunda guerra mundial de rusa rusa y si es un pasote como queda bueno lógicamente el faro está detrás claro por eso veis ahí el rollo pero es que le da un puntazo total esto entiendo que es el filtro original de la máscara no el filtro original de la máscara nuevo si se ve el único que no tiene la moto oxidado es lo único que todos andará desde los relojes de todos son los originales porque de la sr dos y medio tanto la especial como la como la sr normal digamos las antiguas antiguas en esos relojes son negros y luego ya la más moderna se salieron con esos en crema la mía lo tenía así es una moto que usaba mucho los mensajeros en madrid y tal y en una moto que era carne de perro que se dice aguantaba carros y carretas esto era y aparte se reparaba bien todo el mundo decía se reparaba muy bien porque tenía un cilindro solo y el acceso es una pasada o sea que ahí llegas a todo perfectamente y esa bala que cuéntanos algo de las balas las balas la vi en otro en otra moto del estilo un poquito más que quería darle y la vi en otra moto y me llamó la atención y se las puse porque la otra opción era quitar las tapas como lleva el filtro de potencia y dejarlo visto pero me mola más algo si no me había fijado que tenía intermitente se ha escondido que tiene y tv que tiene tv la mejora y seguro y todo sí sí se ha pasado y tv esto bueno cuando veáis el escape os va a extrañar que pase de tv que entiendo que no lo ha pasado con eso a lo no el escape que el escape totalmente artesanal ahí te lo has currado es una serpiente un poco así en poco lo que le quería dar y bueno lo veis un poco en basto en bruto pero es que era un poco la idea que llevaba sí sí es que es una mezcla y un poco más maxi y un poco alien no con la máscara y las estriperas aquí para ponerte de pie y ruedas de tacos y la de atrás sobredimensionada es más grande o sea tengo que quitarle el tubo esta pipa y la rueda trasera si no pasa no para pasarla si no no pasa bueno ya viene lo que seguramente pues mucha gente os estaréis preguntando qué es cómo se consigue esa pintura no porque es que está muy lograda votos no os dais cuenta pero si la tocas viene atrás acá la cámara a ver si se aprecia pero si la tocas está rugosa como bueno como si fuera óxido de verdad no porque lo es donde no sé si se llegará a ver así un poco al ras y si os fijáis se queda aquí como óxido vamos además nos cuenta un poquito cómo se hace esto y quién le contó el secreto de cómo hacerlo pues el secreto me lo contó iguana custom pepe de iguana no y bueno que no es otra cosa nada más que agua oxigenada vinagre y sal y como se apaña se lija completa se queda se deja en metal y se deja de metal pulido o sea pelado en metal total yo le di con un spray puedes dar una brocha también pero yo le mi caso de capa de su nombre con un spray para para que cayera por todo en la mezcla que te he dicho entonces le da le das con el spray dejas actuar uno nada verás que en cuanto cae el la mezcla se oxida enseguida o sea que no tienes que esperar ni nada que sirve inmediato yo esperé un poquito para que se secara sobre todo cuando está seco pintar luego lijar donde quieras que esté el óxido salga digamos salga y quitar la pintura o sea que pintas prácticamente le di un poquito con lija todo para que saliera el óxido y se viera poco la pintura digamos que lo que haces es que pintas encima del producto del producto ese que has liado y luego ya antes digamos que sale donde elijan pues es que el resultado es como si la moto llevará en un almacén con humedad toda la toda la vida lo que es de metal es fácil el problema fue esto que es plástico si está pasando de plástico pero bueno con un spray de pintura cobre color cobre si le das un poco y la primera capa luego le di la verde y un poquito la verde y salió un poco el cobre no es no queda como el metal sí claro pero bueno me llamó la atención como en la moto así como todo magma y todo rollo y al horno los tapones de las ruedas rojo hay que son como granadas no como granadas pero sin el como siempre es por el ojo rojo chillón que te voy a dar algo así la amortiguación la amortiguación la amortiguación sí que está bastante preparada para dar tumbos por ahí también un poquito más dura un poquito tal para que no tengas problemas al hacer un poco el cabra a mí me da nostalgia porque yo fue la primera moto que tuve mi primera moto fue una sr 2 y medio especial negra y con ese me solté con esa fui mensajeros esa moto y eso que la tuve un año por ahí más o menos que luego ya pasé a una xs 400 pero a mí esa moto me salió la verdad es que vamos a ser muy muy bien muy bueno por monte por carretera y no dan ningún tipo de problemas estas motos es que son carne de carne de tarotas luego esto claro le da todo el rollo ahí como cuero viejo y tal y bueno y ahora viene ahora bien lo potente lo que lo que queremos lo que queremos más que ver escuchar que es que dimas tío arrancanos esto a ver cómo suena suspensa voy a tener que música suspensa ostia que quedamos mal a la venga todos unidos saturao bueno pues no te digo nada un auténtico monstruo un monstruo de sólo dos y medio pero vaya vaya bicho tío vaya bicho bueno dimas tío bueno muchas gracias tronco por enseñarnos a la bicha que te dure muchos años que la disfrutes y tío es un placer tío que haya pasado por aquí muchas gracias tío dale ahí los acelerones guapos os lo que hemos leído cost normas más , con picante ny a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!